¿Dónde está la aspiración cuando la necesitas? Ay, está todo mal. No se me ocurre nada. Hola, amiga. Te he estado buscando por todas partes. Acabo de enterarme de las noticias. Vaya. Lily, ¿estás bien? Creo que sí. ¿Por qué hay tantas tablas aquí? Déjame ayudarte. ¿Estás segura de que estás bien? Sí. Un momento. Y si... Construiré una casita triangular. Sí, la aspiración salió de la nada. Bien, comencemos a construirla ahora mismo. Hay mucho trabajo por hacer, pero las chicas están emocionadas. Uf, una pieza está lista. La segunda también. Ahora armamos el rompecabezas de madera. Así. Arreglemos la construcción con listones de madera. Uno, dos, y levántala. Ese es un gran comienzo. ¿Qué sigue? Tenemos que hacer otra pared. Así es. Lo cortamos aquí, atornillamos aquí. Y ya está. Oye, Betty, ¿qué tienes ahí? No sé cómo sostener esta tabla. Déjalo a manos de los profesionales. La pequeña casa está creciendo entre nuestros ojos. Creo que haré la ventana. Y yo haré la puerta. Adjunta una hoja de policarbonato al marco de madera. Y atornilla las bisagras. Tranquilo. Oye, Betty, ¿qué piensas? Genial. Pero la ventana claramente no es lo suficientemente grande. Ventanas panorámicas. Eso es lo que necesitamos. ¡Guau! Esto sabe incluso mejor de lo que pensé que sería. Impresionante. Ya está casi lista. Uno, dos. ¡Perfecto! ¿Habrá tanta luz en la casa ahora? Es hora de cubrir las paredes. ¿Un techo de pasto? ¿Por qué no? Y yo haré los mosaicos. Recorta piezas de diferentes formas del aislamiento. Parece una nube. ¡Bum! ¡Cuántas más piezas mejor! ¿Y bien, Lily? ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte! Revestimiento del techo con tésped artificial. Asegúrelo con una grapadora para muebles. Y el arma principal de Lily es una pistola de pegamento caliente. Decoremos la cabaña así. Quiero que sea colorida. Pintemos todo aquí de verde. ¡Guau! Es mi color favorito. La casa se está convirtiendo en una cabaña ecológica floreciente. Lo importante es no perderse nada. ¡Listo! Chócalo 5, mejor amiga. Este es el tipo de casa que todos los amantes de la naturaleza adorarán. ¿Y qué es una casa pequeña sin una terraza acogedora? Las barras de madera funcionarán. Pero nunca puedes tener demasiadas plantas. Decora las barras con guirnalas verdes. ¡Oh, es hermoso! Y Betty se encargará de las paredes. Necesitarás láminas de espuma y un poco de imaginación. Córtalos azulejos en forma de... ¡Gatitos! Añade orejas y una cara graciosa. ¡Haz las patas! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Ellos son tan lindos! ¡No mires, Lily! ¡Será una sorpresa! Pon las piezas en la pared. ¡Mosaico de gatos reales! ¡Impresionante! Esta pared de gatos es increíble. ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Por cierto, tenemos un par de paredes más para decorar. Por supuesto, mejor amiga. Esto es a tu servicio. Las paredes abiertas se pueden decorar con tela. ¡Mmm! ¡Me gusta esa idea! Cubra la tela de esta manera. Y asegúrala con grapas. Rápido y fácil. ¡Listo! Y ahora el otro lado. El efecto tejido arrugado le da un encanto especial. ¡Increíble! Casi se me olvida lo más importante. Los suaves puffs hacen que la habitación sea más acogedora. La pequeña casa claramente carece de una mesa. El neumático viejo tendrá una nueva vida en poco tiempo. Y usaremos una pieza redonda de vidrio como mesa. Pintemos la goma de amarillo. ¡Muy elegante! Agreguemos una mesa. ¡Perfecto! Pero eso no es todo. Decoremos el vidrio con escombros. Vaya, es una gran idea. Llena el espacio con piedras. ¡Fantástico! ¿Qué pasa con las luces? Los leds serían perfectos. El toque final es una pieza de vidrio más grande. ¿Y cómo podemos prescindir de nuestras pequeñas cosas favoritas? Los jóvenes diseñadores están felices con su trabajo. ¡Oh, estos cables! Siempre enredándose. ¡Bú! Este no es momento para tus bromas. ¡Oh! Oye, ¿qué haces? Eres mala. No soy mala. ¡Oh! Tengo una idea. Corta la parte superior del sombrero de fiesta. Pon la bombilla adentro. ¡Genial! La divertida gimnalda está lista. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Se ve muy original. Todo lo que queda es colgarla. Podemos usar los hojata papeles como soportes. Bueno, yo creo que es genial. Totalmente de acuerdo. Excepto que falta algo. Claro, nos olvidamos de las cortinas. Una decoración de color celeste es justo lo que necesitamos. Realmente encaja con el ambiente. ¡Bravo, amiga! Eres una genio. Es hora de tomar un descanso y tomar un refrigerio. Pero las ideas creativas siguen surgiendo. Esta maceta se ve un poco aburrida. Tal vez, ¿alguna idea? Oh, sí. Tengo un par. Haré posa vasos de caramelo. Esa es una gran idea. Impresionante. No puedes parar para empezar. Comencemos por volver a pintar la maceta. Creo que al azul claro le quedará mejor. ¡Guau, es tan linda! Vierte las golosinas en el jarrón de cristal. Las pegatinas brillantes siempre están a punto. Harán una gran decoración para un stand casero. Y si tienes muchos dulces, puedes hacer más. ¡Ay, me encantan los malvaviscos! ¡Dorre mi fazol! ¡Galletas! ¿Sabes qué, Betty? Amo mucho los dulces. Bienvenida al mundo de los dulces. Sonríe, Lily. Estás en vivo. Después de un día tan ajetreado, es hora de relajarse. Excepto que Betty no puede dormir en absoluto. Está perfeccionando sus habilidades de malabarismo. Ups, fue un accidente. Hmm. Oh, ¿por qué no pensé en eso antes? Espero que no te moleste. Vamos a hacer un estampado muy afrutado. Vamos a necesitar un trozo de manzana y un poco de pintura. Pintemos la rodaja de rojo. Y ahora es el momento. Presionando la manzana contra la almohada. ¡Guau, es una sandía! La impresión jugosa se ve muy creativa. Pero eso no es todo. Betty tiene muchas ideas. Pintemos la mitad de la manzana con pintura brillante. E imprime el patrón en la nueva almohada. ¿Quién dijo que ser artista es difícil? Es una obra maestra. Dorme, amiga. Descansa un poco. Hmm. ¡Guau, eso es tan lindo! Con cojines como estos, Lily solo tendrá los sueños más fructíferos. Hola, Julie. Mira la casa que hicimos. Es increíble. Quiero verla con mis propios ojos. Esperamos su visita. ¡La fiesta! ¡Es impresionante! Las chicas vienen muy pronto. Lo que significa que tenemos que prepararnos. Betty se encargará del juego y Lily se encargará de las golosinas. Necesitaremos limos para un postre elegante. Córtalas por la mitad y quítales la pulpa. Mientras tanto, Betty cortará círculos de tela. Las primeras piezas de trabajo están listas. Tiempo de seguir adelante. Betty coserá danas de tela y Lily hará gelatina de cereza. El trabajo está en pleno apogeo. Un punto, dos puntos. ¡Mmm! ¡Huele delicioso! Vamos a verter gelatina en las mitades de lima. Así. Mientras la gelatina se solidifica, puedes relajarte un poco. ¡Ay, hecho! Se ve muy inusual y muy sabroso. Mientras Betty rellena las donas, Lily decora las rebanadas de gelatina de limón con semigas de sésamo negro. Rodajas de sandía. ¡Impresionante! También es hora de espolvorear pasteles para Betty. Pegamos atalles brillantes a las donas. ¡Voilá! Es hora de probar el juego. ¿Quién va a dar en el blanco con una dona? ¡Hurra! ¡Victoria! ¡Qué mala suerte! Aquí vienen las mitadas tan esperadas. ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡Claro! ¡Entra! ¡Date prisa! Las amigas están encantadas. Solo mire esta gimnalda. Esto va a ser muy divertido. Sirvanse ustedes mismos. Hagan lo que quieran. Y yo misma hice este postre. ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto es tan bueno! ¡Gracias, Lily! Nunca había probado nada como esto. ¿Y qué es una fiesta sin fotos divertidas? ¡Sonrían! ¿Quieren jugar? ¡Guau! ¡Esto es tan lindo! ¡Sí! ¿Quién está conmigo? Parece que las chicas decidieron ganar un concurso. Hmm... A ver quién es la mejor. Chistes, comida y un lindo espacio es todo lo que necesitamos para ser felices. ¡Gracias! ¡Gracias!